Ahora quiero invitarles a derrimar otro gran mito. Soy María Laura Vera, soy fonaudióloga de la Fundación Enteletom. Muchas veces pensamos que solo podemos comunicarnos con nuestros hijos a través de las palabras o a través de lo que yo escucho. El sentido del tacto, la vista, el sentido del gusto, del olfato. Son caminos alternativos muy interesantes a través del cual pueden también aprender a comunicarse.